El ministro de la presidencia Gustavo Montalvo expuso unas palabras el día de hoy y según lo que estuvo diciendo esta tarde específicamente hizo referencia a las visitas que se han estado realizando a personas con coronavirus. Que ya se han hecho cerca de 3.000 visitas a todos los casos positivos y aquellos que han tenido contacto con positivos para comprobar su evolución. Mediante estas visitas estamos proporcionando atención y medicamentos así como evaluando si un paciente debe ser trasladado a un centro de aislamiento o a un hospital para recibir cuidados especializados. El ministro también aseguró que aunque algunas personas se encuentren en sus casas están dándoles la atención personalizada que necesitan para que puedan sobrepasar exitosamente esta enfermedad. El ministro también anunció noticias muy positivas para todos aquellos que laboran en la parte de salud. Seguimos buscando maneras de compensar el esfuerzo de los profesionales de la salud que dan atención directa a los pacientes internos en aislamiento por COVID-19 en este momento. En este sentido quiero informarles que la superintendencia de salud y riesgos laborales acordó con las ARS y las asociaciones de clínicas privadas beneficiar con tarifas mejoradas a médicos especialistas infectólogos con el incremento de sus honorarios de 800 pesos a 2.000 pesos por paciente por día. Igual que ya se había acordado previamente para internistas, neumólogos e intensivistas. Esto quiere decir que en lo adelante tendrán un aumento de entre 800 y 2.000 pesos al día por cada paciente que atienden directamente en áreas de aislamiento igual a los que ya reciben los internistas, intensivistas y neumólogos. Gracias.